Tradicional festividad religiosa del Día del Dolor se instituyó en 1727 por mandato del Montígito Romano, Benedicto XIII, y por medio de la cual se conmemoran los dolores y angustias sufridos por María, la Inmaculada Madre de Dios durante la vida, ocupación y muerte de Jesucristo, Redentor de la Humanidad. Dicha festividad se celebra cada año precisamente el viernes anterior a los y los hermosos. Y éste fueron principalmente los dolores que laceraron el corazón de María. El primero fue aquel que padeció cuando al presentar en el templo de Jerusalén al niño Jesús, le propició al anciano Simeón que aquel mismo niño sería tratado de la manera más indigna por los hombres a quienes vino a redimir, y que al ver de María sufrir, sería traspasado su corazón por una espada. El segundo dolor que padeció María fue motivado por el venoso y porfoso viaje que, compañía de Jesús y de José, realizó de Nazaret a Egipto para librar al niño Dios de sus crueles perseguidores. El tercer dolor de María fue el que le causó la pérdida de Jesús cuando regresaban del templo de Jerusalén. El cuarto de los dolores de la Carta Virgen fue aquel que le produjo la noticia de que Jesús había sido aprendido por los judíos en el huerto de los judíos. María sufrió por quinta vez al acompañar a Cristo en su camino por la calle de la Amargura, rumbo al Monte Calvario, y verle expirar en la cruz la mañana dramática de aquel primer Viernes Santo. El sexto dolor de la Santísima Virgen fue aquel que experimentó cuando su precioso hijo, ya examiné, fue bajado de la cruz y puesta en los brazos de la inconsolable madre, que todavía tuvo otro dolor más. El que sintió, al ver que depositaban en el sepulcro al Salvador del mundo, y la vez que ya no lo vería sino hasta que resucitara antes de acceder glorioso y triunfante a la mansión de los bienaventurados. En todos los templos católicos del orbe, desde pretextas épocas se viene celebrando con más o menos celebridad la fiesta del Viernes de Dolores, para rendir honra y culto a la criatura más alta de la Tierra, destinada por el Altísimo para ser la augusta madre del Redentor del género humano, y también madre nuestra. En lo que respecta a México y a nuestra República en general, cabe recordar que dicha festividad adquiere marcado refiere, sobre todo en el Templo de la Profeza y en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores del Campo Florido, en la Ciudad de México, donde resultan muy solemnes y culturidas las funciones religiosas en honor de la Virgen Dolorosa. Y en la vieja e histórica ciudad capital del Estado de Guanajuato, resultan solemnes y rimposas, asimismo las fiestas del Viernes de Dolores, aunque ya, ni en Xochimilco, ni en Guanajuato, alcanzan tales fiestas del brillo y la magnificencia de otras épocas. Aquí en San Miguel de Allende, también revisten solemnidad las festividades del Viernes de Dolores, llamando la atención desde luego la Misa de Pasión, que este día tiene lugar en el Templo del Oratorio de San Felipe Neri, y la nocturna visita de los habitantes de esta pintoresca ciudad guanajuapense que es herida. Y viadosas caravanas hacen a los altares que en varias cantas erigen en honor a la augusta reina de los mártires, cuya imagen es situada en el lugar principal de dichos altares, que se adornan con variadas y tragas de flores, brillos, aromática manzanilla y naranjas hirvizas y plata voladora. De dichos altares cabe visitar el que arregla a don Miguel Mínez en su residencia de la calle de Barranca, el de don José Cruz Tellez Delgado en su casa de la calle de San Francisco, el de el señor Donato Almanza Morales en su homicidio de la calle de Jesús, y el de las hermanas Concepción y Guadalupe Bautista en su casa de la calle de Reloj, y uno de los mejores altares del Viernes de Dolores en San Miguel de Chile, Clave, es el que arregla en su casa de la antigua calle de la hospital, ahora calle de Aldama, el popular y entusiasta saniguelense, con Rodolfo y Peña Sobrego, con sus hermanas de diez de estela. Exquisitas aguas frescas y mieles de diversos sabores y otros obsequios, manda distribuir con Rodolfo entre todas las personas que cada año acuden a visitar a su altar, en cuya parte central se colocan bellas imágenes que representan a Jesús, acabado de descender de la cruz, la sinigualdiciencita verdosa que amorosamente lo recibe en su maternal regazo. Hasta la atónita mirada de los ángeles, ahí, en aquel mismo altar, donde también se simulan las rocas del polvo tan sangriento.